Hola, otro video para el canal de Víctor Sebastián. A 40 días de iniciar las clases presenciales. Estamos al frontis de la institución educativa estatal Nuestra Señora de las Mercedes de Guadal. Vamos a ingresar para ver el trabajo que han hecho los padres de familia, papas y la directora limpiando el colegio. Esta es la entrada de la puerta del colegio. Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes. Vamos a entrar. Aquí los padres están con sus baldes, sus escobas, sus trateadores, haciendo la limpieza. A 40 días de iniciar las clases escolares. Vamos a recorrer un poco el colegio. Mire, que tiene un parquecito, segundo piso. Prácticamente todos los padres están haciendo las limpiezas de colegio. Más adelante va a hacer el pintado. Como acá llueve, yo opino que debe poner mayólicas para así evitar cada año el gasto en pintura. Eso es lo que yo opino. Ojalá la pintura de casa. Este es el patio central donde se hace las formaciones y recomendaciones. Segundo piso del aula. Este colegio es de nivel secundario. Pura mujeres. Están limpiando los padres de familia. Aquí hay una piscina. La piscina. Me dijeron que ayer ya lo han limpiado. Pero de todas maneras. Mira. Tiene su tribuna. Y la piscina está cerrada. Un ambiente cerrado. La tribuna es para que sus compañeros hagan barro en los campeonatos. Todos los padres están en limpieza acá para comenzar la clase. Vamos a seguir avanzando. Este colegio ha sido renovado desde a raíz en el gobierno de Ollanta. Estamos en las escaleras acá. Unos dibujos de los deportes que se practiquen. Acá tenemos una canchita de básquet. ¿No? Bueno, los que ellos son deportistas futbolistas. Bolis. Al fondo están trabajando los padres de familia en su jardín. ¿No? Las sillas. Todo está en completo orden. Acá tenemos ¿Eh? Está limpiecito ya. Esto es donde practiquen el boli. ¿No? Con sus tribunas. Así como les he gustado ver la piscina pero está cerrado. Todo está limpio. Ayer lo han limpiado muy bien. Tiene focos para jugar en la noche también. Estalederos de vasco. Está bien bonito. amplio. Amplio. Así es. Ya está limpio esto, ¿no? Acá sus equipos sonidos para animar. Bien. Acá tenemos. Vamos a bajar. A ver. Estos son los baños que han limpiado los padres de familia. Buenos días. Estamos filmando para el canal de YouTube Víctor Sebastián. ¿Ya? Ojalá lo vean y lo compartan. El 28 de marzo las clases, ¿no? Sí, sí. Ustedes han traído sus baldes, sus trapeadores. Los baldes, de gente, jodillas, trazos. Ya, qué bien. Con las clases de los pies. Está bien. Excelente, excelente. Ya no falta nada para las clases. Este es el baño de... ¿A este colegio es pura mujer? Polideportivo. Polideportivo. ¿Cuántos alumnos más o menos? ¿Cuántos alumnos en general por el colegio? Pasará de 2000. Vamos a hablar con la directora. Este, ¿qué hay número de campañas? ¿La primera, segunda, tercera? Sí, tenía. No, la primera. Ah, ya. Qué bien, felicidades. Ya no se olviden de ver el canal de YouTube Víctor Sebastián. Ahí lo vamos a colgar. Muy amable. A ver, mira, los padres colaboren en la limpieza de él. La institución educativa acá estudian puras mujeres. Como te dije, falta la pintura. Son 40 días que para iniciar la clase, ¿eh? Está cerrado la piscina, si no hubiese sido bonito mostrarte. vamos a bajar para acá. Es un colegio grande, amplio. Es el mejor colegio estatal de acá de Huánuco. Es amplio, grande. Aquí también estamos en plena limpieza. Es una campaña 40 días de las clases. Regreso a clases normal, ¿no? Ciencia y tecnología, salón. Muy bien, acá los padres están colaborando con sus escobas, sus baldes, sus trapeadores. Mira, la pintura como erica hace rato, ¿no? Con una malleólica para que dure más y no esté pintando cada cierto tiempo. Este es un cardícito. Ahí están los padres colaborando, limpiando. Es un colegio amplio, ¿no? Esta zona ya tiene tres pisos, tres pisos. El otro lado, los pisos. Estos son tres pisos. Todas las aulas ya están limpias. Acá es su jardín, siempre el área verde. Hola, aquí están limpiando también las mamás. Muy bien, muy bien, colaborando para que retornen sus hijas. Es un colegio de puras mujeres. Ok, qué bonito. ya se recorre al trabajo de la hija y la mitad en la época del imperio incaico. Trabajaba una chacra y luego pasaba una a otra y a otra y a otra. También hay ambulancias. Estos son de tres pisos, pabellones de tres pisos. Están los padres limpiando para ya comenzar las clases. Vamos a tratar de subir el segundo piso. laboratorio de física también cerrado. Todo está en pleno trabajo, en plena limpieza. Ya son varias campañas que están limpiando. Nuestra señora de las Mercedes, institución educativa emblemática. Está bien construido. Centro de operaciones de emergencia. Un poco mal con la garganta. segundo piso. Señor, trabajando, señor. Muy bien, muy bien, muy bien. Este es el segundo piso. Como te dije, hay pabellones de tres pisos y dos pisos. Estamos en el segundo piso. Harías saúl, ¿sú? ¿Qué cantidad de obra? Los mobiliarios limpiando. Como te puedo mostrar, el problema de la pintura, llueve, llueve, frate, ¿no? que van a hacer un recorrido simple. Buen día, biblioteca. Qué bien. ¿Cuántos alumnos tiene el colegio? El colegio ahorita más o menos tenemos algo de 1600 años. Puro mujeres. Varones y mujeres. Ah, varones, disculpe, yo dije, puras mujeres, entonces varones y mujeres, con colección mixto. Antes era pura mujer, ¿no? Sí, de 2005 a pesada. A 9 de 2005, mira, la millontera. Ya están limpiando, Y personal, total, pasarán de 200, profesores, administrativos, limpieza. Esto es un colegio emblemático, lo más grande de Guadalco. Qué bien. Qué bien, no le quiero quitar su tiempo. Muy amable. Gracias. Vamos, para ti. Estamos en segundo piso, es grande el colegio. Es grande, es grande, ¿ves? Están en plena campaña de limpieza. Muy bien. ¿Ves? Es grande el colegio. Sigue hasta el fondo, ¿ves? Por aquí también. el área de matemática. Vamos a trabajar con cuidado. Me ha gustado su infraestructura, bien compartido, aulas bien hechas. este trabajo es gratuito, por si acaso. esta es la finalidad del canal de Víctor Sebastián. Suscríbanse. Con eso me ayuda bastante a crecer el canal. Suscribe. Suscripción y toca la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que yo subo. Aquí en Guadalco hay 80 mil personas, por lo menos debo tener mil, dos mil suscriptores. no pido tanto pero ya lo harán. Sigue la limpieza. Vamos a ver cómo se va con la directora. Todavía no es bien. Por ahí bien pasamos el dato. La dirección. ¿Verdad? Por favor. Bien. la señora directora. Vamos a los días. Estamos para el canal de YouTube Víctor Sebastián. Disculpe esta tarea y me da gusto que haya convocado un trabajo comunal. Díganos por favor unas respuestas puntuales. ¿El colegio es pura mujeres o varones también? No. Acá la encadrida emblemática es listo. Varones y mujeres. ¿Aproximadamente cuántos alumnos? Mil, setecientos estudiados. Casi dos mil. Personal de trabajo entre limpieza, administrativos, profesores. Más o menos 112 personales. Ah, ya. Qué bien, qué bien. ¿Ha recibido algún apoyo del gobierno este año para reparar? Sí, bueno, es por el mantenimiento que el gobierno y el ministro de la educación a través de la gente que está entregando. Sí, hemos recibido y luego también a partir de conformidad están haciendo la refacción de los servicios higiénicos. Está bien. Estamos a, espero que pronto se haya entregado. He pasado por ahí, está bien limpio, los padres están colaborando bien. ¿Cuál es la la visión del colegio? Ah, ya. La visión del colegio como ustedes verán está aquí, ¿no? Ah, ya. Nuestra institución educativa es líder, regional y nacional por su calidad académica, humanista, emprendedora y acreditada. La visión somos una institución educativa exitosa, formadora de estudiantes que desarrollan sus competencias personales, académicas, productivas, practicando valores éticos, cristianos y físicos. Ah, qué bien. ¿Y el perfil del de la iglesia, el alumno? El perfil está de acuerdo al currículo nacional que hoy dice, ¿no? Pero tenemos principios, como dicen, hay los principios de ética, equidad, inclusión, calidad, democracia, interculturalidad, conciencia ambiental, creatividad, innovación, amor y vida, ¿no? Excelente. Y los valores tenemos respeto, responsabilidad, honestidad, gratitud, tolerancia, laboriosidad y emprendimiento productivo. Qué bien, eso de emprendimiento me ha gustado. Qué bonito. ¿Algún consejo para la comunidad huonuqueña, colectiva, para los profesores, los alumnos? Bueno, emotivarlas a todos los estudiantes que ya estén preparados, que a pronto apertura del año escolar debemos estar ya vacunados, por lo menos en el caso de los estudiantes la segunda dosis y los maestros ya la tercera dosis, ¿no? También le estoy aliento a los maestros que ya están terminando ya prácticamente sus vacaciones y con la ayuda del señor creador que vamos a estar bien, ¿no? Correcto, es importante. Los padres ayudar a sus hijos a seguir adelante, a querer mejorar, a ser mejores ciudadanos y ciudadanas. Queremos aquí un guapo tener jóvenes emprendedores como en la axiología de nosotros, ¿no? Formar estudiantes emprendedores que cuiden el ambiente con responsabilidad social. Eso, sobre todo el cuidado del ambiente, ¿no? ¿Qué bien? Faltan 40 días para el inicio aproximadamente de clases. Está, ya veo que el trabajo está avanzado, los padres están poniendo punche, fersa, voluntad. ¿Se va a mantener la distancia en las aulas? Yo agradezco de veras a los padres por la colaboración que vienen realizando. Apenas se le puso un comunicado, todos están presentes. Eso significa que quieren el cambio un futuro mejor para nosotros, ¿no? Eso es importante. Nuestras aulas son grandes. Sí, sí, sí. Entonces, tiene muy bien para atender los tres estudiantes, ¿no? Se puede manejar en la distanciamiento de un metro, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos espacios grandes para poder trabajar. Qué bien. Les felicito ese compartir con los padres, llevarse bien con los padres, la comunidad educativa, alumnos, padres, familia y docentes, ¿no? Qué bien. ¿Cuántos años el colegio pasará de...? Ya 57 años. Qué bien. ¿Y su aniversario a qué fecha? Ah, disculpa, el 16 de... el 19 de junio. Ah, ya, ya. En el año de 1947 ha sido fundada la Nación. Qué bien, qué bien. ¿Usted? ¿Cuántos años trabajando como directora acá? Yo tengo más de 20 años. Ah, qué bien. como directora, ¿no? En este colegio yo encontré realmente en una situación muy delicada con un personal que no se podían comprender, con una infraestructura en situación difícil también así inhabitable. Ajá. Por mi gestión ahora tenemos un bonito local arquitectónico. También tenemos buenas relaciones con los docentes, con los padres también. Ese es bueno, ese es bueno. Entonces, por este lado estamos viviendo por un buen camino, Te felicito. El colegio es bonito que no tiene nada que envidiar a Lima. Se podría decir que el colegio de Lima quedan chicos también a este colegio, ¿no? Claro. Solamente falta el pintado de la fachada. Como acá llueve mucho se despinta, ¿no? Le doy un alcance de repente más adelante, qué sé yo, y poner mayólicas ecológicas entonces llueve y el agua desliza, ¿no? Es una opinión. Tiene que haber un tratamiento especial para la pared porque le pintamos, apenas pintamos se vuelve a desfazar. Por la lluvia. Por la lluvia. el sol y también tiene que haber un tratamiento especial en la pared. ¿No? y eso va a ser un costo fuerte, ¿no? En ese aspecto pediríamos también al gobierno que nos apoye. También tenemos, como usted dice, tenemos implementado varios ambientes, pero sí todavía tenemos una dificultad con la piscina. Ah, sí, he visto ayer. que todavía no nos entregan. ¿Y ahí? ¿Y ahí? que también está está también en su mano de ellos que deberían hacer el cerramiento sin poner el balón de ellas para ser temperados? Porque de lo contrario a eso se va a malograr. Hacer un elefante blanco. Está bonita la obra, me gustaba muy, como le vuelvo a recalcar, en Lima recorrió varios centros educativos, piscinas, piscinas no he visto y teniendo espacio tremendo. Por ejemplo, en mi colegio, José María Agura, un colegio emblemático en Barranco, lo que le falta en la piscina no va a nada. Ah, ¿tiene un polvo de piscina también? Sí, 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 he pasado. Bien, ha sido un gusto para mí conversar con usted y mostrarle a la comunidad guanuqueña y al pueblo entero que aquí hay muñecas de trabajo, padres, familia, docentes y les aseguro un feliz éxito y que se lleven bien con la comunidad ecuatina. Gracias. Unas palabritas de despedida, directora. Su nombre. Bueno, yo soy la doctora Luz de Matricín de Córdoba, directora de la institución educativa emblemática de nuestra señora de la Pancel. Yo desde aquí quiero agradecer a Dios a la Virgen de la Virgen a nuestro señor Jesucristo que nos ha protegido en esta situación de pandemia. Nos ha protegido gracias a él que estamos ahora compartiendo esta faena con los estudiantes, con los padres. Agradezco a mi padre, de familia, a los estudiantes, a los maestros que se han dado todo de fin, día y noche trabajando con los estudiantes. No es fácil el trabajo a distancia. Se han dado todo de fin, han sacado adelante a nuestros estudiantes. Para la suerte nuestra hemos tenido mínimamente estudiantes que no han realizado su aprendizaje. Pero la gran mayoría nosotros tenemos estudiantes que han logrado su aprendizaje. Quizá no será el 100%, pero por lo menos han asistido, se le ha dado todas las facilidades y se sucede hasta usted. Muchas gracias. Qué bien, qué bien, qué bien. Será hasta la próxima. Este es el canal de Víctor Sebastián, YouTube. Recomiéndome a los padres de familia que se suscriban, que se suscriban, es gratis, y ver todos los trabajos que subo de Huánuco. Muy amable. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Señor, le invitamos también. No, no, no. Le invitamos para que vaya a la Plaza de Armas, a la de la Municipalidad de Huánuco. Hay el local de Vistetur. Ahí se está haciendo una muestra muy bonita de trabajos de origami. El ingreso es libre. Al costado de la Municipalidad. Al costadito de la Municipalidad. Muy amable. Gracias. Ok, así, nos vamos. Ya saben que hay un trabajo comunicativo entre los padres de familia y la directora. Víctor Sebastián. Me recomiendo a los padres de familia que miren este canal y ven todo el contenido de Huánuco, ¿no? Víctor Sebastián. ¿Qué tal este? Ese. Ese es el canal. Ahí se suscribe. Sí, se suscribe. Ahí está mi teléfono todo. Muy amable. Bien. Hemos terminado el pequeño vídeo acá en... me ha gustado el colegio. Estaba hermoso. No hay nada que envidiera al colegio de Lima. Está bien bonito. Y... cerramos el vídeo acá con los padres trabajando. ¿Ya? 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 Gracias.